Lo que es la huaca es cuando el indígena fallecía, cuando el indígena moría, dentro de unas ollas de barro, ahí se ponían, se echaban las pertenencias de este indígena. Entonces hay unas huacas en las que se encuentran muchas más cosas, entonces uno podría decir ahí que eran los indígenas con mayor rango, sí, con esos personajes muy importantes entre esos pueblos, y igual, así fuera el indígena más humilde, sencillito, también lo enterraban con sus cosas. Ahí se encuentra más que todo oro, que es lo que la gente va detrás del oro. Y el primer colombiano que se enguacó, que es el término que se utiliza cuando alguien encuentra una huaca, fue Andrés Vázquez Molina, él era un campesino, y se encontró esta huaca en la cual se depositan uno o dos cuerpos, junto con prendas, vasijas, comida y víveres, digámoslo así, para el más allá. Y otro que es el entierro de blancos, es el entierro que puede hacer el sacerdote de la época que enterraba sus joyas, sus testamentos, sus prendas, sus esmeraldas. Hoy en día lo que conocemos como caletas, que para quien no sepa qué es, son barriles llenos de dinero, en lo general siempre son dólares. Entonces, del narcotráfico y todo esto, las meten en las paredes, las entierran, y resulta que cuando lo que se ha conocido a través de nuestra historia violenta del narcotráfico, es que muchos ingenieros eran contratados para hacer incluso búnkers donde guardaban las caletas, y estas personas no salían con vida. O sea, ellos les hacían un pago por anticipado a la familia, pongamos una cifra, no sé, 60, 70 millones de pesos por hacer una bóveda o un hueco, pero realmente esa persona no regresaba a ver a su familia. ¿Por qué? Porque apenas terminaban la estructura donde guardaban,